Y vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo. Sinceramente, yo nunca pensé que iba a llegar la sangre al río, de la manera que ha llegado. Aquí, encima de la mesa, se han puesto un montón de epítetos sobre la personalidad de Sánchez y el culto a la persona, el culto a él y después el culto a él. Yo sí que defino este nuevo cambio como el culto al líder. El culto al líder porque él se ha traído a tres alcaldesas, yo no voy a dudar de la valía de estas buenas señoras, pero totalmente desconocidas y que no sabemos qué es lo que realmente pueden aportar a España. Esas incorporaciones nuevas, yo las veo como antes y coincido con Mario, las veo y las analizo en clave territorial. Yo creo que Sánchez tiene prácticamente a líderes sanchistas en casi todas las comunidades autónomas, pero le falta Aragón, le falta Castilla-La Mancha y le falta Valencia, Extremadura lo tiene convencido. Entonces, bueno, pues yo veo que estas señoras las va a lanzar de cara a las elecciones autonómicas del año 23, con lo cual vamos a tener una octava crisis de gobierno, es decir, Sánchez se va a bautar al gobierno número 8 de su regencia. Pero si el gobierno es una crisis en sí mismo. De su regencia, ¿no? Sí, claro, claro, es que al final lo que tiene que cambiar del gobierno no ha cambiado, lo que tiene que cambiar del gobierno es el propio presidente que es quien se tiene que marchar. Que mueve peones en un tablero en el que el rey sigue siendo el mismo y que está bailando con la misma reina que sabemos cuál es. Luego, eso desde el punto de vista territorial, luego lo veo como un cambio de devolución de favores, es decir, yo ya...